El sindicato Comisiones Obreras inicia oficialmente una nueva etapa en Albacete con el traslado de su sede al lugar en el que hasta ahora impartían formación en la calle Miguel López de Legazpi. Seguiremos haciendo formación pero también la dedicaremos a nuestra tarea diaria y cotidiana que es, como sabéis, la defensa, el apoyo y el trabajo diario y cotidiano con los trabajadores y las trabajadoras de Albacete. Del cambio ha sido testigo el máximo responsable de la organización a nivel nacional, Ignacio Fernández Tocho, que ha compartido con cerca de 40 cuadros sindicales de Comisiones Obreras en Albacete un encuentro en el que han marcado las importantes líneas de actuación a seguir de cara a este 2014 y a dos días de que se cumpla el segundo aniversario de la entrada en vigor de la última reforma laboral, a la que han empezado aludiendo tanto el secretario general provincial como el regional del sindicato. Una reforma que ha servido fundamentalmente para que se incrementaran en más de un 60% los expedientes de regulación de empleo en Albacete, que ha dejado a miles de trabajadores en el desempleo, que ha conseguido bajar al dejar indefensos a los trabajadores las indemnizaciones a poco más de 20 días por año, que ha conseguido superar el 50% de trabajadores jóvenes, que ha obligado al éxodo a muchísimos de nuestros hijos y que ha dejado a los mayores de 45 años sin empleo y sin futuro. Una reforma que ha contribuido decididamente a que más de un 25% de la población esté en riesgo de exclusión, esté en el borde de la pobreza. Una reforma que además ha bajado de manera muy considerable el poder adquisitivo de los trabajadores. A nivel nacional se hablaba de en torno a un 10%. En Albacete seguramente estaremos en torno a un 20% de pérdida de poder adquisitivo. Una reforma que consagra el poder empresarial frente al del trabajador, que rompe o que rompió el equilibrio que existía en algo tan importante y que tantos frutos ha dado como ha sido la propia negociación colectiva. Una negociación colectiva que, como ya os he dicho en alguna ocasión, para nosotros, para los de Albacete, para la Unión Provincial de Comisiones Obreras, será este año un año en el que nos empeñaremos, en el que intentaremos convencer a la patronal de la necesidad de que la negociación colectiva este año sea una pieza clave para la recuperación real de la economía que viven los trabajadores, que viven los pequeños empresarios en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Hoy, los elementos más perniciosos de esta reforma laboral, que están teniendo consecuencias para muchísima gente muy negativas, en el conjunto del país, y esto es una cuestión, insisto, que nadie ya cuestiona hoy, pero hay un elemento diferencial en Castilla-La Mancha que quiero resaltar. Evidentemente, las consecuencias aquí son dramáticas, porque a esta reforma laboral hay que unir una política singular en negativo que ha auspiciado el Gobierno de Castilla-La Mancha con un recorte brutal del presupuesto y con un control sin parangón de las cuentas públicas. Plantearse en apenas año y medio bajar del 7,5% de déficit público al 1,5% significa dejar muchas víctimas en el camino, y eso es lo que ha hecho, precisamente, el Gobierno de Cospedal, acentuar los elementos negativos de la reforma laboral con una política económica que castigaba especialmente a la gente más desprotegida, a la gente más débil. Por eso hemos contestado y seguimos contestando en la calle, porque los despachos están cerrados para hablar y poder convenir, unas políticas que son erróneas, que en Castilla-La Mancha generan más pobreza, más miseria, más desempleo, y ahí estaremos siempre. Yo creo que el Gobierno debe entender que este camino es un camino que nos lleva al precipicio, especialmente a las personas que peor lo están pasando. Tenemos más de 130.000 personas en Castilla-La Mancha que no tienen ningún tipo de cobertura, y el Gobierno mira para otro lado. Y en lugar de plantearse políticas activas de empleo para dar una respuesta razonable a la gente que peor lo está pasando, se dedica a dar regalos a los empresarios vía programas subvencionados de hasta 15 millones de euros, cuando no dedica ni un solo euro para proteger a esas personas que acabo de decir, más de 130.000, que no tienen nada, y que además tienen dificultades no para llegar a final de mes, sino para sobrevivir. Precisamente por una de las consecuencias de esa reforma laboral, ha empezado su turno de palabra Fernández Tocho al referirse a la situación que están atravesando los trabajadores que se ocupan de pintar los helicópteros que fabrica Airbus en Aluacete. Los trabajadores de pintura de Airbus, de la contrata de Airbus, SEM, que nos han comentado que se encuentran en una situación muy complicada, derivada de la decisión de las nuevas empresas subcontratistas de no querer subrogar a los trabajadores, incumpliendo así el convenio colectivo provincial y el convenio general del grupo Airbus. Desgraciadamente, estas prácticas están bastante extendidas, animadas por una reforma laboral que las empresas intuyen o saben, como sabemos nosotros, que facilita y mucho desprenderse de trabajadores y trabajadoras estables con unas condiciones de contratación y sustituirlos por la presión también que el desempleo ejerce en nuestro país por personas con peores condiciones de trabajo, que van a realizar el mismo trabajo por menos salario, con más jornadas, con peores condiciones de contratación. Tosho ha criticado duramente el discurso oficial imperante en España y Europa y que, determinado por la proximidad de las elecciones europeas, ha dicho, asegura que estamos saliendo de la crisis cuando, en el fondo de la cuestión, hay parte de ficción y el riesgo de que la gente crea que la austeridad funciona. Estamos dejando atrás la recesión, sí, pero eso no implica, y esta es la clave, que estemos superando los efectos de la crisis económica. Y, desde luego, la evidencia es que esa mejora insuficiente de las cifras macroeconómicas no se trasladan a las condiciones de vida de la ciudadanía, empezando por los trabajadores y trabajadoras en nuestro país y, especialmente, por toda esa serie de personas, casi seis millones, que se encuentran en situación de desempleo. El secretario general de Comisiones Obreras ha recalcado que las 34 reformas más que han acompañado a la laboral han apuntalado sus nefastos resultados, resultados que ha traducido en algunas cifras. En dos años tenemos 215.000 desempleados más después de la reforma. Un millón 300.000 empleos menos. Claro, dirán, ¿y por qué no hay una correspondencia entre desempleo y empleos en menor cantidad? Pues por la caída de la población activa y porque una parte de la gente se está marchando del país y porque llegan menos inmigrantes que llegaban en los años precedentes. Cae la tasa de actividad, cae el número de personas con empleo, crece la tasa de paro y en dos años hemos pasado de una tasa de paro en nuestro país del 22,85% al 26,03. Esto está en el haber del gobierno. Esta es la deuda que ha contraído el gobierno de la nación tres puntos más de desempleo con el conjunto de la ciudadanía en nuestro país. Ha incumplido fragmentemente todo su programa electoral y ello para conseguir incrementar el paro y precarizar la condición de trabajo de las personas que todavía conservan empleo en España. Fernández Tosho ha sido contundente además a la hora de establecer el plazo para la recuperación a nivel económico y también en términos de empleo siendo especialmente crítico con la situación de la seguridad social. Por la última reforma de la seguridad social aprobada a instancias del gobierno por el parlamento España está incubando su próxima crisis de la seguridad social porque no se atajan los problemas porque hay que atajarlos desde el crecimiento de la actividad económica y la creación de empleo y porque la seguridad social lo dijimos cuando pactamos la reforma del año 2011 necesita imperiosamente de aquí a 2030 de tres puntos y medio de PIB en forma de mejora de sus ingresos. Claro con el empleo cada vez más precario congelando el salario mínimo interprofesional que determina las bases mínimas de cotización a la seguridad social no sólo no se mejora la estructura de ingresos de la seguridad social sino que empeora. Por eso digo el gobierno está facilitando que se incube la próxima crisis de la seguridad social que después se hará pagar a la gente evidentemente. En la vía en la que estamos en la tendencia que marcan los presupuestos generales para 2014 con todavía un ejercicio de reducción del déficit tan importante como tiene nuestro país comprometido con la Unión Europea. España tardará no menos de 15 años entre 15 y 20 años en recuperar los niveles de empleo que teníamos en el año 2007. Tosho ha manifestado que existen alternativas a escala europea como las que serán el eje de las movilizaciones que en torno al 4 de abril se van a extender desde Bruselas a varios países por parte del conjunto de sindicatos de la Unión. Atendiendo a la propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos un nuevo camino para Europa que consiste básicamente en un ambicioso programa de inversiones dos puntos del Producto Interior Bruto Europeo cada año durante 10 años porque si no de otra manera los países del sur incluido España difícilmente vamos a poder superar los efectos de la crisis sin un mayor deterioro de las condiciones de las personas y en nuestro país se necesita impulsar la demanda interna. Así ha abogado entre otras cuestiones por una reforma fiscal profunda por la lucha contra el fraude por la apuesta en materia de protección social por la creación de un sistema de renta mínima para quienes no perciben ningún ingreso y por la necesidad de que el Banco Central Europeo exija a los bancos españoles que financien la economía a través del crédito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!